Hola, soy Ángeles, es la primera vez que hago esto delante de una cámara. Os quiero recomendar el libro El ala rota, de Antonio Altarriba y Kim. Antonio Altarriba es un guionista premiado y reconocido por sus últimos trabajos especialmente, como son Yo asesino y El arte de volar. Kim, yo tengo una especial debilidad por él, lo he seguido en el jueves a través de su odioso, pero maravilloso personaje Martínez del Facha. El ala rota nos cuenta la historia, es una novela gráfica que nos cuenta la historia de una mujer nacida a principios del siglo XX, atrapada en una familia machista, en una familia con una historia muy dura, atrapada en un país en que las mujeres, yo creo que todos, lo tenían muy difícil, cuando estaba en plena república, pero también empezando la guerra civil, había republicanos, nos habla de republicanos, nos habla de monárquicos, nos habla de franquistas, atrapada en un tiempo en que la religión llenaba vidas que tenían poco sentido, y bueno, yo creo que está escrita con una sensibilidad, con la sensibilidad de un hijo, puesto que Antonio Altarriba nos cuenta la historia de su madre, que intenta darse respuestas a sí mismo, unas respuestas que responden un poco a las cuestiones que todos tenemos. Él dice en algún momento que reconstruir la vida de su madre ha sido reconstruir la vida de España, yo creo que nos reconstruyo a todos un poco, yo ya me lo he leído, pero me lo voy a volver a regalar por Navidad, creo que es una lectura maravillosa. Felices fiestas.